Hola mi amor, bienvenido a gozar Ven a bailar conmigo, andamos a cumplirnos a dos Vamos todos bailando, vamos todos gozando Porque puedes también, que te quiero disfrutar Bájame la carrera, bójame los ascensos Porque no vayan los huevos, vamos todos gozando Dale más duro ¡Dale más duro! ¡Vamos, vamos, vamos! Solita, 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 se vas a cuidar Porque los muchachos no merecen nada Y es que el signo la que sabe bailar Solita, solita, se vas a cuidar Porque los muchachos no merecen nada Y es que el signo la que sabe bailar Pero yo puedo no hacer nada Y ya la que esperas que viene a mirar Volta a ti cuando se ponga a tocar Y ya la que mando a mi cuento Se levanta, van a mi cuento Y ya la que esperas que viene a mirar Volta a ti cuando se ponga a tocar ¡Vamos! 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 No hay niñas aquí, no hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña. 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 No hay niña, no hay niña, no hay niña. 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 No hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. ¡Suscríbete al canal!